La víctima Guadalupe Abreu Vázquez se fue hallada semidesnuda en el baño de la habitación, según los vecinos. Que ellos estaban discutiendo, yo subí, breché por la puerta y la vi tirada en el piso, bajé allá en el 911, el 911 vino, rompieron la puerta y ya la había matado. Entonces, él bajó, me miró, simplemente hasta ahí todo. Hasta que vinieron los bomberos, el dinasí y todo eso, hicieron la investigación y sus familiares. Pero que ellos se llevaban bien, es que yo lo encuentro raro. Porque ellos se llevaban bien, ustedes. Es el demonio que anda suelto. Ustedes no escucharon nada. No, yo no le puedo decir, porque como vuelvo y le digo, yo estaba la banda allá atrás. Mackenzie, de nacionalidad haitiana, era su pareja sentimental, con quien tenían una relación de al menos 10 años. Alguien fue y dijo a mis trabajos que mataron a ñoña, la muchacha de Mackenzie, la mujer de Mackenzie. Yo dije, ay Dios, pues esta loco es. ¿Cómo? Yo estaba en mis trabajos. ¿Te sorprendió entonces? Sí, me sorprendí. Incluso yo estoy destrozada. ¿Cómo mujer que soy? La policía informó que para fines de investigación persigue a la pareja de la víctima. La Policía Nacional y el Ministerio Público están inmersos en un proceso de investigación para precisar a través de la autosia lo ocurrido. El cuerpo no presenta signo de violencia, no obstante el caso está bajo investigación. La mujer, de acuerdo a los residentes de la zona, ejercía la prostitución en el Parque Valerio de la Ciudad Corazón, en Santiago Junior Marte, CNN.